A ver, esto son tres cositas chicos, digo chicas, vamos a ver, derivada de la función exponencial es lo mismo por el logaritmo neperiano de A, ¿vale? Yo mañana estoy aquí a las 10, ustedes veréis. La derivada, esto quiere decir la derivada de A elevado a X. Adiós, mira como eso no se lo olvida. Esta mañana. Sí, ya os digo, por ahora tragaronlo, si demostramos alguna algún día, pues ya me lo decís. Lo del límite cuando X tiene A y eso. ¿No? ¿Cómo? ¿Esto no se lo va a comprar pan? Sí, sí, bueno. Puedes volver 300 años al pasado, si quieres. Pero vamos. Yo creo que te gustara morirte con 30 años, ¿no? Bueno, gracias a esto, entre otras cosas, ¿no? La derivada de A elevado a X, que este será un sistema el año que viene, es elevado a X, ¿vale? Es que no hay nada que hacer. ¿Qué hago? Una compuesta, por ejemplo, la derivada de A elevado a X cuadrado, digo A elevado. 3 elevado a X cuadrado menos 4X más 5, pues sería. Esto quiere decir, deriva. Lo mismo, por logaritmo neperiano de 3 y ahora la cadena. Salad, quítate. Saca los libros. Tienes que hacer resumen y estudiártelo. Oye, estudiártelo. Claro, y ya estudiártelo, ya me resuelvo mal. Estudiártelo. No del libro, sino de los libros que tenés ahí de social y natural. ¿Vale? Y ya está la logarítmica esta muy cortita. Esta no tiene nada. Pues yo sé que no lo vais a hacer. Pero llegaría a mi casa y me lo aprenderé de memoria. Pero parece que cuesta un esfuerzo terrible cuando vais a estar. Pues 20 horas la feria del fin de semana. Mira, la última que me dijo. Yo no hago botellón. Ni voy a la fuente. ¿Vale? Salí a correr esa noche. Iba por el paso marítimo para allá. La primera que me encontré con la copa en la mano. ¿Vale? Ahora es psicóloga, por cierto. Que si los psicólogos son así. No veas. Venga. Esta es la derivada. ¿Vale? Os vuelvo a repetir que me hagáis un acto de fe. ¿Vale? ¿Inglés cómo lo lleva? ¿Ya, ya? ¿Y por qué no hace inglés? Me gustaría que aprendiera vocabulario. Pero bueno. También ligarte un poco. Porque llevándole español regular, no sé. ¿Vale? ¿Vale? No es una cosa que tú digas. Oh, qué difícil. ¿Qué pasa? Pues que sois unos procrastinadores asquerosos. Todos. En general. ¿Vale? Estáis procrastinando continuamente. Entonces, ahí las cosas para un día. Para otro, para otro, para otro. Al final, os dan fuerte y flojo. ¿Vale? Aquí pongo lo que hay dentro. ¿Vale? Por logaritmo neperiano de 4. Y aquí tengo que poner la derivada de lo de dentro. ¿Vale? El último detallito es la derivada del logaritmo neperiano de X. Para los chistes del año que viene. Que es 1 partido de X. ¿Vale? Esto lo que hay que hacer ahora es practicar. Os voy a repetir. Yo sé que es imposible. Que una persona tan inteligente como vosotros. Que se os diga que os aprende las cosas de memoria. De un día para otro no se puede. Pero. Yo me lo aprendería. El próximo día voy a ir a un folio en blanco. Y ya verá como...